¡Suscríbete al canal! 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 Messi saldrá con Ángel Di María como extremos y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy ¡A este chico no lo querés de cuñado! ¡No te dejas hacer nada en el área! La habilidad de Messi es indiscutible Hoy igual nos puede regalar un gran día Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota hace que el equipo sea divertido, diferente ¡Suscríbete al estadio en el tema de su madre! ¡Angelito Di María! ¡Quiso romper la red! ¡Va a terminar los píndoles en la cabeza de alguien en la tribuna con esto! fíjate Fernando que acá le metió con alma y vida le hizo con tanta fuerza y yo creo que por eso falla atentos que se vienen los tanques argentinos se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma Zielinski supera su marcador si lo hace se pone de arriba finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía A.L. de la ventaja se cruza bien hasta el disparo Robert Lewandowski Polonia que quiere el arco rival guarda que voy a gritar el tipo dibujando una gran atajada Leo Messi este pase lleva peligro Vince Disney pero esto no acaba se terminó todo un ataque saca bien la pelota desde el fondo de este equipo ahí tiene con quien apoyarse ha estado formidando el arquero yo no sé si lo van a conseguir pero si fuera Polinchada ya irían ganando tsunami de oportunidades en el área nace bien rechazando el córner Di María el pase que le llega a Messi domina Cuña ha tapado muy bien esa pelota Giovanni Lo Chilzo tenía locación grande para hacer algo interesante termina el saque de arco la verdad que este equipo de local se hace muy fuerte ya lleva 15 minutos de manejo perfecto de la pelota la verdad que están insistiendo en ponerse por delante del marcador y siguen trabajando para eso avanza Argentina en el ataque llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más se preparan los pateadores argentinos tiro libre Lewandowski Lewandowski Zielinski pinta bien para pasar a ganar gol lo que les estaba costando tener la pelotita pero este fútbol lo importante es clavar los goles que se tienen este tiki taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo privado y bueno señores cuando se tiene confianza hay que darle la distancia era bastante larga pero le dio con alma y vida y la clavó entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos mirá que buen pase se metieron salió el arquero bien a cortar Leo Messi se viene atacando no está solo ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo podríamos decir que hoy Messi se tomó un día de descanso ¿no? porque de fútbol muy poco este tiene mucha moral tiene mucho amor propio pero hoy le ha sobrepasado todo esto no ha encontrado los espacios la defensa estaba mejor que él así que aquí en la boca renca la segunda parte comienza toda una bombonera es así como se juega el fútbol bien jugado uno se la pasa al otro no es mucha ciencia ha hecho muy bien la referí prosigue el juego sí yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego y la referí está para eso ahí está Messi pudo llegar el empate gol gol entraron con todo lo han empatado le pegó a Fernando con nada y vida el arquero nada que hacer hay tablas en el marcador uno para cada uno se aplica la ley de la ventaja la referí dice Siga Siga qué maravilloso tuvo la referí Polonia que quiere el arco rival esto es para ganarlo llega la pelota con mucha facilidad Gio Lochilzo puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron paciente trato del balón el disparo bloqueado Lochilzo para la próxima que le ponga moño a la pelota Tito Lewandowski Zelensky ahí sigue la jugada peligrosa pero ojo ahí fuera de juego levantaron la bandera ha llegado la hora de meterle un cambio este partido Ángel Di María es bueno el envío el 30 Martínez gol 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 y acá y acá vemos de nuevo como logra vencer al defensor otro resultado otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había gol ahora a defender este resultado después del gol lo que queda de partido es pospinada ahí la tiene Polonia jugándola desde la banda lateral Leandro Paredes quedan 15 minutos en este partido Angelito Di María puede ser buena para Di María a este le van a hacer un monumento usted ha sido increíble ha decidido el entrenador realizar un cambio preciso Messi en el centro una muy buena intervención otra vez lo intento grande de la esquina saca la pelota después del córner esa pelota es de Acuña y Cislo Chilzo con esto lo liquida la pelota que llega sin problemas un gol en la diferencia y 300 segundos desde ahora hasta el final del partido se rehace de nuevo de la pelota en campo propio se arman para tratar de empatarlo esa pelota casi llega a mala recepción vamos al lateral ahí se viene un cambio Piotr Zelensky lo busca el Lewandowski parece que se terminó todo ahí han adicionado tres minutos más al juego Lionel Andrés Messi les están pegando un paseo sobre el final ojo que no le pueden sacar el balón de encima ahí tienen el premio por la presión alta esta buena parece buena y está mano a mano fantástica la tajada de Stesky fenomenal ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere que flojito ese despeje se termina el partido una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario la verdad es que el empate estuvo muy cerca pero ese gol marca la diferencia entre uno y otro no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto y bueno Fernando que podemos decir ha creado muchas ocasiones y también ha hecho un gol y ha creado mucho peligro se ver ya arranca la mocha se mueve la bombonera Lautaro Martínez Messi que controla la pelota controla bien el disparo quiso romper la red va a terminar rompiendo la cabeza alguien en la tribuna con esto fíjate Fernando ahí tiene con quien apoyarse ha estado fervidando el arquero yo no sé si lo van a conseguir pero si fuera Polinchera Zelinsky gol y lo que les estaba costando tenerla ahí está Messi puede llegar al empate gol gol entraron con todo es bueno el envío gol gol angelito Di María puede ser buena para Di María a este le van a hacer un monumento a ustedes de asedio increíble preciso Messi en el cintro muy buena intervención otra vez lo intentaron desde la esquina ahí tienen el premio por la presión alta este bueno parece bueno y está mano a mano fantástica la tajera de Stesny fenomenal la tajera